No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón No, no puedo dar temor, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, no puedo dar temor, no puedo dar temor, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón No, no puedo dar temor, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón No, este juego se acabó, no puedo dar temor, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer No, este juego se acabó, no soy un sueño, yo te quiero más que la mujer El amor es un abrazo a ti El amor es un abrazo a ti